Las cosas, si son de cante y baile, entonces a ella le gusta que de vez en cuando haga un musical. Así es que amigos, hoy llega el musical de las parejas de musical. Señoras y señores, con todos ustedes, los femeliers. Dejadnos en paz, que somos menores. Hola amigos, somos los gemeliers. Como somos gemelos, nos llamamos los gemeliers. Si fuéramos primos, seríamos los primediers. Somos los... no, no. No, 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 vamos a ser los secundarios. Somos los Ortega y Gasset de la música. Siempre estamos juntos. Juntos, Miguel Pelo y yo, pasamos cantando todo el día. Juntos, a todos los lados, los trios sienten sincronía. Tienes que admitir que no nada nos dejes de aquí. Gracias. Hoy vamos a hablar de otros grandes dúos de cantantes, como la mítica pareja de Gris, John Travolta y Olivia Newton-John. ¿Qué pasa, Máquina Baja? ¿Y ese pedazo de tupe? Es que me da la altura necesaria para que me dejen subirme a cualquier atracción. Eres un John Algo chiquitín Chiquitín No sé yo si va a colar Tu nombre, mi nombre, yo me entro más Tú eres Ana Simón De Olivia Newton-John Allá es Ana Simón De Olivia Newton-John Allá es Ana Simón De Olivia Newton-John ¡U, u, u! ¡Peruquín! ¡Peruquín! ¡Te quiero todo! ¡Peruquín! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Esto sí que son unas gemelas! ¡Madre mía! ¡Venga, aquí quedamos los cuatro guapas! ¡A Gucci playing! Bueno, ahora vamos con el dúo Andy y Lucas, más conocidos como ¿Quién es quién? A veces admito que lloro, yo lloro Cuando alguien me llama Lucas por detrás Lucas se siente con su pabaquera Y él se llama a ti, es fácil de recordar ¿Tanto costaría? Pregunto yo Dejar la manía, me confundirá los dos ¿A quién está aquí dos? Lucas más muerto Yo soy macallado y yo soy todo un guaso ¿Tanto costaría? ¡Bravo! 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 ¡Qué temazo! Pues ha quedado claro, uno es Andy y el que no es Andy es Lucas A ver, yo creo que como son hermanos tendrían que haberse llamado los hermaniers Que no son hermanos ¿En serio? ¡Hostia! ¡Cuando se enteren! No se lo digáis, no lo pongáis en el Twitter Ya se enterarán de mayores Y para acabar, una pareja que discute más que Rosy y Lorenzo jugando al Street Fighter No, Lorenzo no, Márquez Bueno, lo he dicho mal Bueno ¡Pimpinela! ¿Quién es? Soy Pablo Puyol ¿Qué vienes a buscar? A ti Pues mira, ya es tarde ¿Por qué? Porque hay un musical y allá no soy Silvia Abril Por eso vete, olvido mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta Entonces, ¿quién eres, mujer? Vete, no seas pesado ni marrano, que somos hermanos los de Pimpinela Me pica la barba, joder Vete, ¿cómo te pareces a uno de los dillis con barba y melena? A ver cuando toca que hagamos un dúo en tu cara me suena Bravo, bravo, bravo Bravo, bravo Quedados, quedados Venid todos Que vamos del gran final del musical de las parejas ¡Gracias! ¡Bravo, bravo! ¡Muy bien! ¡Buenos directos! ¡Buenos directos! ¡Gracias a todos!